Lunes 21 de junio son las 11 de la noche y tenemos haciendo fila como dos horas y media para recibir la vacuna contra el COVID. Todavía nos faltan 20 minutos para llegar a nuestro destino. Lo que sí es que ha sido un caos toda la noche de lo que llevamos haciendo fila, carros metiéndose. Hay otros dos puntos de vacunación y también ha sido publicaciones de que ha sido un desastre. Igual, bien tardado, mucha gente metiéndose en la fila y esto ha sido así durante estos días de vacunación. Pero ya nos falta poco para recibir nuestra dosis. Así que ánimo, los invito a que se vacunen ustedes también.